Esto es una Polaroid normal de toda la vida y esto es una Polaroid Go. O sea, mirad la diferencia por favor porque es que es muy grande. Y bueno, esto es una Instax Mini que la conocerás porque es más típica que cocinarse un huevo frito, este tipo de fotos. Así que aquí tenéis la comparativa rápida de Polaroid normal, Polaroid Go y Instax Mini. Podría comparar más formatos pero no lo voy a hacer, así que ahí tenéis los tres que me apetece comparar. Sí, y es que los nuevos señores de Polaroid han sacado un nuevo formato. ¿Y para qué? Me dirás. Pues para competir con Instax Mini y los señores de Fuji que nos hacen tantas putadas en la comunidad analógica. Y sí, Instax Mini son las míticas cámaras estas que están en Wallapop a patadas que tienen forma como de, no sé, una especie de nave espacial o cámara de Fisher-Price con un formato vertical que para mí por lo menos sigue siendo un poco raro aunque con lo de Instagram nos vamos más habilitando al formato vertical. Pero a mí lo que me parecen estas cámaras es que no son nada portables. Mi opinión, amigos. Y para combatir a Instax sacaron la Polaroid Go, que es esta cámara súper pequeñita y súper cookie que ahora vais a ver un poco qué hace esta cosa. Así que tras enterarme del lanzamiento de esta cámara estuve tres meses, literalmente que estuve muy obsesionado. Estuve sufriendo todos los días cuando Amazon me estaba recordando que había algo en mi carrito que no lo había comprado. Y es que veía vídeos en internet sobre esta cámara y me parecía preciosa, la verdad. Un cuadradito pequeñito al que cuidar, darle un hogar... Aparta, quita, aparta, 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 que esto es de la Polaroid Go, quita, que este sitio es... Oye, que esto es de... Esta cámara, este es su nuevo hogar, ¿vale? Así que tienes que... Te vas a ir de esta casa... Y la verdad que no tenía ninguna necesidad de estar haciendo microfotos. Yo estaba contento con mis Polaroid normales y mi Instax Wide, así que mi problema no estaba por ahí. Pero es que si te metías en internet a leer opiniones de esta cámara, las reviews que tenía eran horribles, pero en plan muy malas. Este dispositivo es absolutamente inútil. Fotos tomadas al aire libre, en interiores con y sin flash. Renderizado muy pobre. Gran decepción. Todas las fotos salieron oscuras y más barra, utilizables, sin calidad alguna. Este regalo fue una gran decepción. Papá Noel se equivocó gravemente. Pérdida total de dinero. No se la recomiendo a nadie. Esta cámara es horrible. Le regalé esta cámara a mi hija por Navidad. Cuando la abrió apareció un buen de agresivo y nos obligó a hacernos autónomos. Ahora somos pobres. No recomiendo. Fotos muy subexpuestas. Problemas con el esparcimiento de los químicos. Y varios comentarios así que a mí me echaban para atrás y decía. ¿Para qué necesito yo esta cámara si solo me va a dar dolor de cabeza? Si tengo la Instax Mini o la Instax White que me dan resultados más que buenos. Pero claro, es que al final, si conoces las cámaras Polaroid, como la SLR 680 y la 690. Te vas a dar cuenta que como no pongas a la persona con un fondo o con una pared detrás y uses el flash, no se les va a ver absolutamente nada. Así que esto de la emulsión no parecía ser nada nuevo. Simplemente es que creo que hay que usar la cámara pues con alguien de foto. Y obviamente es que la emulsión de Polaroid sigue siendo bastante mala. Tiene el rango dinámico de una cabra a caballo. No sé por qué he dicho eso. Pero bueno, la cámara era súper cuqui y eso me pesaba más que cualquier cosa que dijese la gente por internet. Porque recordad, queridos jóvenes y adultos, lo importante es que te guste a ti y no a los demás. Y si todo el mundo te dice que no, seguramente te tendrás que pegar un semejante hostiazo para decir. Vale, venga, igual no era la mejor opción. Pero lo vas a acabar haciendo igual así que oye, pues mira. Dije, voy a ello, voy a muerte. Así que tras pasarme preguntando a mis amigos todas las semanas. Oye tío, ¿qué te parece esto? ¿Te parece una buena inversión dejarme 100 euros en esta cámara? ¿Te parece guay y tal? Y que obviamente tiene unas reviews malas y horripilantes. Pues obviamente todo el mundo me decía que era una mala inversión. Pero vamos a ver, si tiene ya 59 Polaroid, ¿pa' qué quieres otra más? Y además ya tiene la Instas Mini, macho. Pues mira, saqué la tarjeta y me la compré. Sí, sí, me la compré. Al final, joder, es que es colla por llevarla contraria yo creo. Pero necesitaba comprármela y probarla. Ya la tenía de camino. Así que cuando llegó, la abrí y venía con muchas pegatinas súper épicas. Una correa y dos chorradas más. Que bueno, las pegatinas las utilicé para llenar mi Polaroid 600 SE. Y la dejé preciosa. O no, pero me da igual porque es mía y no vuestra. Así que... Cargué la cámara que se carga por USB. Lolo, o sea, imagínate que pudieses cargar las Polaroid 680 o 690 con USB. Sería una increíble fantasía. Y me ahorraría la verdad que bastante dinero. Que por cierto, he usado más de ocho cartuchos ya de Polaroid en esta cámara. Y no la he cargado aún. O sea, no he tenido que cargar la batería aún, me parece. Bastante Jimmy Approves. De JIT. Me gusta. Y cogí la cámara y le metí el cartucho de fotos. Que siguen sin venir diez. Siguen poniendo ocho los de Polaroid, así que joder. ¿Dónde están esas dos fotos? Devolvedme mis dos fotos. Quiero diez fotos, no ocho. Por favor, gracias. Bueno, voy a llevarme un paquete de estos. Pero es que al abrirlo, es que parece un paquete de galletas Oreo, tío. O de galletas cualquiera de chocolate, no me jodas. Así que llamé a Víctor para aprovechar que era una época en la que los almendros estaban en flor. Para ir a hacer unas pruebas con esta Polaroid y ver qué fotos podíamos sacar. No, me jodas la espalda. La cámara literalmente se enciende en este botón y tiene dos funcionalidades. Flash encendido, flash quitado y doble exposición. Que yo la verdad que no sé hacerlas nada bien. Pero si te gusta hacer ese tipo de cosas, pues oye, es una funcionalidad muy chula que no tienen otras cámaras. Bro, los caballos. No, vienen. Llámales, llámales. No, si ya vienen, mira. Los caballos madrileños, mira ese. Me falta un almendro aquí en medio. También estuve con la brónica de paseo y creía que era súper guay enseñaros estas fotos que hice. Es de Gordión, ¿no? Con la vista africana. Yo me espero. Es un desagüe. Y uno de cargos, por cierto. Compra en Foto R3, chicos. Si compráis en Foto R3, comprad en Foto R3. Código de promoción en el link de la bio, tío. Te regalamos una mamilla de regalos. Sí. Es la hostia, tú. Sí, sí, está guapa, sí. Mira, mira. Parece súper kawaii. Así que viendo los resultados, no me decepcionó tanto como parecía. De hecho, me sorprendió. Pero hay un par de cosas que tenemos que saber. Y es que, importante. Esta cámara es una junkie de la luz. O sea, necesita luz aquí en vena porque si no, va a salir como culo todas las fotos. Toma luz, maldita sea. Toma luz. Mira toda la luz que recibe. Entonces, cuando vayas a hacer fotos con flash o ya con bastante oscuridad, que ya no haya una luz directa, te recomiendo usar un fondo siempre, pero siempre. Porque si no, va a salir unas siluetas. Y te va a salir subexpuesta a lo más probable. Si le haces una foto a tu gato, a un amigo o a un palo de fregona, lo más importante es que le pongas, es que lo voy a repetir mucho porque es que la gente tiene que saberlo. Un fondo. Tu amigo y un fondo. Important. Very important. Y de día, por favor, acuérdate de quitar el flash que se quita con este botón y disparala con el sol detrás que ilumine bien a tu amigo o lo que hagas la foto. Así para que salga bien. Porque si lo haces a contraluz, te va a pasar como a mí, que te van a salir contraluces. Va a medir a Cancún la cámara. Así que con estos super consejos, te digo yo que la cámara te va a funcionar mucho, pero que mucho mejor. Vale. Pero a ver, Jaime. Una cosa. ¿Qué pasa? ¿Que es mejor que la Instax Mini o qué? Pues bueno, digamos que exactamente no. Una te da una cosa y otra te da otro tipo de cosa. ¿El qué? Comparativa Time. Tengo dos o tres Instax Mini y es la cámara que por excelencia tiene todo el mundo. Puedes comprarte versiones más modernas, pero las fotos te van a salir absolutamente iguales. Yo la verdad que te recomendaría buscarte una Instax Mini 8, que son las más antiguas y su precio va por unos 20-30 euros. Y la verdad que las fotos suelen salir genial. Pero también hay más versiones modernas como la Instax Neo Classic, que tiene un montón de funcionalidades y se carga por batería y tiene de todo. Y es que en verdad al final hay como 600 modelos de Instax, o sea, hay para lo que quieras, de todos los tamaños y colores. Pero vamos, que al final todas hacen lo mismo más o menos. Así que lo vamos a comparar con la premisa que nos interesa a la mayoría de usuarios y seres humanos de la Tierra, que es hacer fotos en un cumpleaños, en una fiesta, lo de las largas exposiciones, modo macro, dobles exposiciones y bla, bla, bla. Está muy bien, pero yo solo quiero hacer fotos. Lo siento. Así que, comparativa rápida. La Polaroid Go te cabe en cualquier sitio. Es súper portable. Te cabe en la riñonera de perrofla, en el bolsillo, en el bolso o en el zapato. Pero luego obviamente no puedes usar tu zapato. El caso es que no abulta nada y es una cámara para llevar siempre encima. En cambio, la Instax Mini, la mayoría de cámaras abultan bastante. Las cámaras tienen una especie de forma extraña de la película de Planet 51. Y para guardarlas en sitios o en bolsos es bastante difícil, a menos que tengas el bolso de Mary Poppins. ¡Ah! Mírala ahí al fondo. Así que lo más normal es que las tengas que llevar colgadas o en una bolsa o en una tote bag o algo así aparte. Las fotos de la Polaroid Go son cuadradas. A mí me gustan mucho porque las puedes archivar súper fácil o guardar en la funda de detrás de tu móvil. Además de podérsela regalar a la gente o no. Porque el precio que tienen son 20 euros 16 fotos. ¡Que no! ¡Que soy pobre! Te vienen en cada paquete dos paquetes de 8. Son como double packs o algo así, ¿no? Como paquetes dobles. Eso hace que el precio medio sean de 1,25 euros la foto. Así que cada vez que vayas al 100 montaditos, piensa si te gusta más la cruzcampo o disparar Polaroids. Por otra parte, las fotos de Instax Mini son rectangulares. Básicamente perfectas para el tipo de medidas que tiene Instagram. O básicamente las redes sociales que tengas en tu teléfono que básicamente van a ser todas. El precio que tiene es de 20 euros 20 fotos. Así que 1 euro te deja bastante mejor sabor de boca. En cambio, las emulsiones aquí hacen un papel muy importante. Y es que la emulsión de Polaroid es una caca. Pero es que es mala. Yo la uso pero porque me encantan las experiencias fuertes. Vale, disclaimer. Para el que no sepa lo que es una emulsión, que puede ser que haya gente que no sepa lo que es. Y es básicamente la química que va dentro de los papeles de Polaroid que se esparce y hace que salga la foto. Pues eso es la emulsión. Los químicos que vienen dentro de las fotos. Y es que las fotos de Polaroid tienen bastante problema con la fidelidad del color. Si hace mucho calor te saldrán con una tonalidad súper magenta. O sea, irán al magenta a tope. Y si hace mucho frío tirarán como unos tonos azules y verdosos. Que, ostras, es que se nota la temperatura que hacía cuando hiciste la foto. O sea, yo veo la foto y puedo adivinar que temperatura, que clima hacía ese día. Si era invierno o verano. O yo que sé. Soy vidente de repente. Vidente de Polaroids. Esta Polaroid fue disparada el 13 de enero de 1945. Al parecer ese día habías bebido tres cervezas. Llevas muy borracho. Y es que si no se revelan a una temperatura media de unos 20 grados. Vas a tener esos cambios raros de color que... Si te gusta ese tipo de cosas, pues guay. Pero a mí no me encantan, la verdad. Pero vamos a ver, Mike. Si ese día el cielo era azul y no era morado. Ah, y además tienen un rango dinámico pésimo. Que como no expongas bien las fotos, te van a salir o siluetas o todo quemado. Es bastante difícil controlarlas. Pero si usáis mis consejos, seguramente os salgan bastante bien. Es empezar a aprender cómo llevarlo, ¿no? Así que eso. La emulsión de Instax Mini es una gloria bendita. O sea, es lo mejor que hay. Los colores suelen salir súper bien. Tienen un poco más de rango dinámico. Y la verdad que es que la calidad es súper buena. O sea, yo tengo escaneos de las Instax Wide y de las Instax Mini que dices... ¡Madonna! ¡Qué resolución! ¡Madonna! Y además con Flash suelen sacar unos resultados bastante chulos y preciosos. Y para mí ojalá la emulsión de Instax en Polaroid Go. Sería increíble, pero no va a pasar. Los precios. El precio de la Polaroid Go de primera mano es de unos 90-100 euros. Y de segunda mano de unos 60-70 euros. No es muy barata, la verdad. Y como es relativamente nueva, los precios se siguen manteniendo. Y la verdad es que yo soy partidario de comprar cosas normalmente siempre de segunda mano. Pero por si os interesa comprarla, yo os voy a dejar el link en la descripción donde comprar la cámara. Y la película de esta cámara lo más barato posible. Así que por si os interesa. El precio de la Instax Mini 11. Voy a dejar la 8, que es lo más barato. Y voy a ir a la 11, que es la más nueva, creo que han sacado. Que es un poco la que está compitiendo ahora. Es de unos 70-80 euros. Y de segunda mano sale por unos 40-50 euros. Aunque obviamente podéis encontrar versiones más viejitas, como la Instax Mini 8. Que hacen las mismas fotos y te sale la cámara por unos 20-30 euros. Jaime, pero es que existen modelos de Instax mejores, con más funcionalidades, que te hacen la cena y no sé qué cosas hacen, ¿sabes? Mazo de cosas. Lo sé, amigo. No te preocupes. Tranquilízate. Solamente lo estamos comparando con una cámara que la gente quiere usar para hacer fotos. Con el modelo más básico. Gracias por escucharme. ¡Las baterías! Dios, qué gran invento de los de Polaroid. Bueno, no creo que se hayan inventado eso, pero... Gracias por poner baterías recargables. Que la Polaroid Go se recargue por USB es que igual la cargas cuatro veces en toda tu vida. Y es que te mueres a los 90 y tu Polaroid Go sigue teniendo batería. Bueno, al menos que hagas 150 Polaroids al día, pues supongo que se acabará gastando. Que yo espero que no, ¿eh? Pero ojalá. Si eres ese tipo de enfermo, me gustaría hacerte una entrevista. En cambio, la mitad de las Instax, sobre todo las más básicas, como la 8, la 9, la 10, la 11, todas estas de esa gama básica, las que compite Polaroid Go, siguen usando pilas. De estas pilas triple A, doble A, no sé ni cuáles son, pero me da igual. Greta Thunberg, por favor, ¿eh? Dile algo a los de Fuji, ¿eh? Que me están poniendo nerviosos. Y por último, lo más importante de esta vida, molar. ¿Con qué cámara vas a molar más cuando la saques? ¿A qué cámara vas a poderle sacar más postureo y vas a llamar más la atención? Mi veredicto es... La Polaroid Go. Para mi más humilde opinión, es preciosa y es lo más parecido a moderno y vintage a la vez. Y que se aleja de esa estética extraña que tienen las Fuji y sus Instax. Así que te voy a dar dos. Dos. Dos conclusiones. Si quieres una cámara para fiestas o cumpleaños que todas las fotos te salgan bien, con flash y tener recuerdos a buen precio, Instax Mini. O sea, vamos, es que ni me lo pensaba. Instax Mini. Con la Polaroid Go te vas a acabar frustrando muchísimo con las fotos, ya que te van a salir como el culo. Pero si lo que quieres es una cámara para el día a día, para llevar siempre encima, más artística, hacer retratos pequeñitos a tus amigos y que llame bastante más la atención por su estética, sin dudarlo, Polaroid Go. Y ahora los cabrones han sacado la cámara en negro y en rojo y yo la verdad... No, no, no puedo más, es que ya... No, 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 no me queda nada en la cartera, ¿vale? No, no, pero... Suscríbete si no lo estás y si te ha ayudado este vídeo, deja un super thanks ahí en la descripción. Le das ahí a... ¡Súper gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por verlo. ¡Adiós! Esta, esta... Por favor, a ver, que te pires. Aparte... ¡Ah! Oye, quiero mi cámara ahora, ¿eh? Déjame, ya he grabado la ton... ¡El gato picado, el gato picado, el gato picado, el gato picado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!